Ganar en las pavas voy a recordarte Vas a ver tu piel arrugar sin bequés Si cuantificas que vas a perder Yo te aseguro no la vas a ver Marcha otra parte si eres cobarde Vuelve a lo fácil regresa hacia allá Esto es de valiente de gente capaz Yo voy pa'lante y pa'lante es pa' allá Y si empezaste no vas a contarte Porque no te olvide empezar no hay llegar Si cayeres tendrás que pararte Porque el valiente no se vuelve atrás Marcha otra parte si eres cobarde Vuelve a lo fácil regresa hacia allá Esto es de valiente de gente capaz Yo voy pa'lante y pa'lante es pa' allá Cuando tu esfuerzo hayas coronado De Dios no te olvides sabe agradecer Nada era tuyo todo fue un regalo Tú lo que hiciste fue hacer un deber Marcha otra parte si eres cobarde Vuelve a lo fácil regresa hacia allá 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 No tengo plata que se consiguieron aquí en Las pavas Tengo gallinitas Tengo sembrado Yuca Mafufo Arturo Sorgo Arroz Arroz hago lo que se hacía antes que las pavas el cannes yo regalo y me dan yo vivo feliz como donde la hija como donde el vecino como por todas partes de hoy por ahí porque yo les doy de lo que yo hago entonces de esa manera gracias a dios bueno muchachos nos llegó la noche nos vamos